Hola que tal gente de youtube, saludos amigos gamers En esta oportunidad tu amigo exclusivo Edward Navarro Sigue trayéndote los mejores trucos y glitches de GTA V online para vida generación Y en este video tutorial te vamos a enseñar a como crear el segundo conjunto Modeado, ajedrezado, manga larga sin la necesidad de mod menu Así que sin perder más tiempo vamos hacia nuestro segundo personaje Presionamos Start, vamos directamente a GTA Online, vamos a cambiar personaje Presionamos X, automáticamente nos va a cargar a la nube Es importante que sepas que todos los autos de Pegasus, así como los conjuntos que tengas previamente guardados Todos se van a perder Así que vamos a esperar un poco más, ya estamos llegando ya a la nube de Rockstar Perfectamente, una vez aquí vamos a seleccionar el segundo personaje Vamos a orígenes, aquí es importante verificar que el sexo sea femenino Una vez hecho esto vamos a guardar y continuar Escribe cualquier tipo de nombre sin ningún problema Aceptamos Ok, perfectamente Estamos listos, muy bien Y bueno aquí nos va a saltar una alerta que si queremos saltar el tutorial Por supuesto que si, presionamos X Y ahora nos van a descender de la nube Bueno querido amigo gamer Es importante que sepas que al bajarte de la nube vas a aparecer en una sesión pública Y si en esta sesión eres asesinado por algún otro jugador O si presentas fallos en la conexión de red El glitch no va a funcionar Por eso es importante que al bajarte de la nube te coloques en modo pasivo Bueno estamos aquí esperando a que termine de cargar y nos redirijan a una nueva sesión Y espero que te haya gustado el conjunto modeado ajedrezado manga larga con el VIRL HAT Que subimos en el video anterior De la manera más completa posible, muy explícito Para que lo puedas realizar a la perfección Y bueno seguimos aquí esperando a que termine de cargar Siempre todo esto depende de la velocidad de conexión de red Muy bien Ya está procediendo a bajarnos Ok estamos esperando a que nos baje Ya estamos prácticamente muy cerca Muy bien Muy bien Una vez hecho esto ya en el modo sesión vamos a presionar select Y vamos a activar el modo pasivo Para hacer este traje Vamos a necesitar del paliacate Así que vamos a ir directamente al área de las mascaras En este caso a la tienda que está ubicado Cerca de la costa del mapa de los Santos Custom Ok vamos a ir a toda velocidad Lo más rápido posible Para adquirir uno de los paliacates Ok sin ningún problema Y bueno querido amigo gamer Si tienes algún problema con los trucos O si por alguna razón el glitch no funciona o el conjunto Te sale de otra manera Déjamelo saber en los comentarios Y con gusto te responderé En la brevedad posible Para solventar tu inquietud Ok porque para eso estamos Para ayudar a solucionarte los problemas Bueno ya estamos llegando Yendo a toda velocidad Ok ya estamos bastante cerca Vamos a llegar hacia la tienda de las mascaras Que es lo primero que vamos a hacer para crear este conjunto Ok estamos llegando muy pronto Perfectamente Muy bien Espero que no vayamos atropellar a nadie Aquí estamos Procedemos a bajarnos del automóvil Y vamos directamente hasta el área de las mascaras Procedemos a entrar con el botón de la derecha Muy bien Y vamos a ir a la sección de delitos Una vez en la sección de delitos Vamos a buscar el paliacate amarillo Ok presionamos una vez Se seleccione la segunda Para que se marque completa la opción Y quede con nosotros Salimos de todo con círculo Perfectamente Y ahora si vamos A la tienda de ropa mas cercana del mapa Vamos a ir a esta Que estamos alejados de otros jugadores Perfectamente Vamos a entrar por esta vía alternativa Muy bien Ok Perfectamente Muy pronto El cinturón de policía Y la bolsa de los atracos Por este canal Que tanto se ha desesperado Durante todo este tiempo Aún Con respecto a las bolsas de los atracos Aún muchos Trucos que no han funcionado Respecto a ello Y bueno Ya nosotros tenemos la clave Así que bueno Ya llegando acá Directamente A la tienda principal Vamos a proceder a descender del coche Muy bien Vamos a proceder a entrar Perfectamente Y una vez dentro de la tienda Vamos a ir hacia el apartado De las prendas superiores Y en prendas superiores Vamos a ir a chamarra de mezclillas La chamarra de mezclilla Que me interesa Es la chamarra de mezclilla De número 11 La mezclilla hueso La selecciono Retrocedo con círculo Vamos a ir Hacia el apartado De los corsets Muy bien Aquí estamos Y vamos a elegir El corset de encaje gris Una vez seleccionado Salimos con todo esto Con círculo Salimos de allí Vamos a ir ahora Hacia el sitio Donde se encuentran Las prendas inferiores Nos aparamos acá En prendas inferiores Perfectamente Vamos a ir al apartado De los jeans Y de los jeans Vamos a elegir El número 15 Que es el pescador blanco Salimos de todo esto Con círculo Muy bien Vamos a seguir caminando Vamos hacia el área De los zapatos Perfectamente Ya estamos aquí Procedemos a entrar Y aquí en los zapatos Vamos a entrar A las botas de tacón alto Y vamos a elegir De las botas de tacón alto La número 14 El dobladillo blanco Seleccionamos Salimos de todo esto Con círculo Vamos al apartado De los accesorios Perfectamente entramos Vamos a ir hacia los guantes Y de los guantes Necesito los guantes Quirúrgicos azules Una vez seleccionado Me salgo de todo Con círculo Muy bien Vamos a colocar Los lentes Presta mucha atención Vamos a cambiar El lente De que tiene En este caso El paliacate Ok Para cambiarlo Vamos a entrar A los lentes casuales Vamos a elegir El lente Que le queremos colocar Que son los Marvels negros Que es el número 2 Una vez escogido Fíjate bien Que solamente se ha marcado Una flecha Necesitamos que se marque El círculo Con la camisa negra Interna Como el que está acá Para hacer esto Una vez apretado X acá Presionamos círculo Volvemos a entrar A los lentes casuales Marcamos Presionamos X Aquí en casuales negro Vamos con círculo Y volvemos a entrar A los lentes casuales Para verificar Que la opción De los Marvels negros Este marcada Muy bien Salimos de todo Con círculo Perfectamente Vamos a ir ahora Hacia el apartado De los cascos Y gorras Entramos Los accesorios Para la cabeza Perfectamente A este traje Yo le voy a colocar El sombrero de lona El explorador De cuadro Es una buena opción Que tu le puedes colocar Para colocar al conjunto Sin embargo Porque este me da Lo que es el sombrero de lona Ajedrezado de cuadro Yo le voy a colocar La gorra Hacia adelante La número 247 Ok Una vez seleccionada Retrocedo con círculo Ok Vuelvo a entrar En las gorras Hacia adelante Selecciono La del paleacate Presiono X Vuelvo otra vez Con círculo Y vuelvo a entrar En las gorras Hacia adelante Y aquí está Se ha cambiado Se ha fijado La gorra 247 Estos pasos Hay que hacerlo Para fijar La gorra A mi me interesa Hacer esta gorra Si tu tienes afinidad Por colocarle En este caso El sombrero de lona De cuadros Tu se lo puedes colocar Como ya te dije Que se del explorador No hay ningún problema Pero a mi me interesa Colocar acá La gorra 247 Una vez hecho esto Me salgo de todo esto Con círculo Perfectamente Y ya tengo el conjunto Totalmente prediseñado Me paro acá Voy a proceder a entrar En los conjuntos Presiono cuadrado Y voy a guardar El conjunto Como número 1 Ok Una vez hecho esto Procedo a aceptar Perfectamente Me salgo de todo Con círculo Muy bien Y una vez hecho Y una vez hecho todo esto Presiono Start Y cambiamos de personaje Vamos a GTA Online Vamos a cambiar personaje Presionamos X Automáticamente Ok Nos esta cargando Nuevamente A la nube Ok Ok Vamos a esperar A que cargue Sin ningún problema Son Esto es un Pentapack Es decir 5 conjuntos Modeados Ajedrezados Manga larga Y una vez estando acá Simplemente presionamos cuadrado Ok Vamos a borrar el personaje Presionamos X Vamos a escribir la palabra Borrar Ok Aquí es importante Como les dije Borrar el segundo personaje En este caso El personaje femenino Presionamos aceptar Muy bien Estamos esperando a que cargue Sin ningún problema Estamos esperando un poco más Todo esto siempre depende De la velocidad de conexión De tu red Solamente es una X Es necesaria Y una vez hecho esto Presionamos Círculo Ok Al presionar Círculo Te va a redirigir Al modo Historia Dependiendo de tu avance Que tu tengas Aparecerás Con Frankin Con Trevor O con Michael Ok Estamos esperando A que nos termine de De descargar Directamente Hacia el modo Historia Muy bien Ya está cargando Perfectamente Nos está bajando Ok Seguimos esperando Nos está bajando Ok Este video lo estamos grabando Al 100% Todo en detalle Para que lo puedas observar Muy bien Ya una vez estando aquí Con Frankin Presionamos Start Vamos a ir Ok Está un poco cargando Vamos a ir a GTA Online Jugar a GTA Online Vamos a sesión De amigos cerrada Ok Tu puedes ir A cualquier sesión Por invitación Por decreo La que tu quieras Yo elijo Sesión de amigos cerrada Presiona Aceptar Perfectamente Ok Ya automáticamente Nos está cargando Otra vez A la sesión En este caso De amigos cerrada Anteriormente Se pensaba Que solamente La sesión Por invitación Funcionaba Y no No es así Todas las sesiones Para todas Funcionan Tu puedes elegir La que tu quieras Y bueno Querido amigo Gamer Siempre deja Los comentarios Siempre Cualquier duda Que tengas Si quieres Que diseñe Algún conjunto En especial Pídelo Y te prometo Que lo voy a hacer Lo más Hacks posible Para llevártelo De la manera Más sencilla De lo que tu Estás buscando Y bueno Ya estamos aquí Cargando otra vez El GTA Online Estamos esperando Que termine de cargar Sin ningún problema Ok Que nos una A la sesión Todo esto Siempre depende De la velocidad De conexión De la red Ok Ya está cargando Muy bien Ya estamos Por terminar La creación De este Super conjunto Estamos bajando 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 Perfectamente Quiero mandar Saludos En este video Al amigo Pipe Desde Colombia Que siempre Me ha pedido Que los salude Pipe Saludos amigos Espero que estés bien Y bueno Ya estando acá Directamente Con el conjunto Vamos a entrar A la tienda De ropa Para que lo puedas Detallar Fíjate bien El conjunto Que hemos creado Presionamos Select Vamos a inventario Accesorios Y aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Parcialmente Los guantes Quirúrgicos azules Que se colocaron En el primer conjunto Son receptores Es decir Que yo le puedo Colocar cualquier tipo De guantes Entonces para terminar El conjunto Yo me voy a parar Frente a la vendedora Presiono el botón Derecha Para entrar Elijo conjunto Estándar El que tú quieras Yo voy a elegir El primero Y voy a seleccionar En el área De los accesorios En guantes Voy a seleccionar El número 5 Los guantes De recolector Una vez hecho esto Me saco de todo Con un círculo Presiono Select Inventario Accesorio Y selecciono El conjunto Que hemos creado Ahí está Se le han pasado Los guantes Vamos a detallarnos Míralo como se ve Ultra de lujo Tenemos gorra ajedrezada Tenemos la camiseta ajedrezada Con los jeans ajedrezados Tenemos la camiseta Manga larga Amarilla Guantes Recolectores amarillos Con blanco Tenis amarillo Tenemos la bandana amarilla Lentes ajedrezados Con la gorra ajedrezada Ok A este conjunto Si a ti te gusta Puedes asociarle El paracaídas De Suecia Ok Yo lo voy a seleccionar Vamos a buscarlo acá Perfectamente Vamos a entrar Mira como se ve Bastante llamativo Voy a proceder A guardarlo Ok En este caso Vamos a sobreescribir El conjunto Muy bien Perfectamente Se está guardando Sin ningún problema Perfecto Excelente Excelente Mira como ha quedado El conjunto Ultra hacks Modeado Ajedrezado Manga larga Ok Y a partir de aquí Tu puedes hacerle Los otros Colocarle Los otros elementos De tu preferencia Si quieres colocarle La máscara de visión Nocturna Puedes ver el video Y se la puedes asociar Ok Sin ningún problema Si quieres colocarle Otro elemento O otro paracaídas Tu lo puedes hacer Lo de tu preferencia Sin ningún tipo De problema Querido amigo Gamer Querido amigo Suscriptor Fíjate bien Yo voy a usar En este caso La motocicleta La Trust Aquí la tengo Mira como queda Bastante combinado El conjunto De lujo De verdad que si Super 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 Llamativo Y bueno Querido amigo Gamer Espero que te haya gustado El conjunto Será hasta una nueva Oportunidad Hasta la próxima Bye